Hola, mi nombre es Eleuterio Silo. DigiDelta ofrece un conjunto de soluciones financieras desarrolladas pensando en las necesidades de cada cliente y la que tengo para presentarle hoy es PrintPlan. Creemos la solución de impresión para su empresa en un solo plan con precio por metro cuadrado, incluyendo equipo, tinta y servicio técnico. ¿Sabe los metros cuadrados de su negocio? Entonces, conozca las principales ventajas de este servicio all-in-one. Negocio más competitivo. Con PrintPlan, ustedes saben claramente qué margen de beneficio obtendrá. Todo porque sabe el precio que paga por el metro cuadrado. ¿Cómo? Compra metro cuadrado a un precio asegurado, vende por metro cuadrado al precio de mercado y tiene margen de beneficio garantizado. Costes variables incluidos. Este punto es donde los clientes encuentran sorpresas desagradables. Y con el PrintPlan esto no sucede, pues la amortización del equipo, el mantenimiento y las tintas ya están incluidos en el plan. ¿Qué cambia para el impresor? Todo. Dedíquese a lo que importa, la impresión, sin preocuparse por factores imprevisibles como los costes variables. ¿Qué cambia para la empresa? Todo. Tiene todos los costes controlados que le darán más flexibilidad en los presupuestos con la garantía de nunca equivocarse. Su plan de impresión. Queremos que haga su trabajo donde se sienta mejor, en su empresa. Es por eso que PrintPlan se adapta a usted y al tamaño de su negocio, puesto que garantizamos el equipo y las tintas que necesita para realizar un trabajo de calidad. ¿Cómo funciona? Hemos desarrollado un plan de impresión adaptado a su empresa, totalmente personalizado y que le da la mejor respuesta a la duda. ¿Subcontrato la impresión o la hago yo mismo? Si desea la independencia y autonomía de su negocio, hágalo usted mismo y tendrá impresión bajo demanda de su empresa, costes controlados y competitivos, control de plazos de entrega, control de calidad. Sus clientes le agradecerán. Precio metro cuadrado muy competitivo. La única forma de ser competitivo es estar ajustado a las necesidades de la demanda y tener garantías. ¿Quién le garantiza por escrito el coste por metro cuadrado? Solo y exclusivamente el PrintPlan. Sea aún más competitivo con precios de impresión por metro cuadrado adaptados a su negocio, que incluye equipo, tinta y servicio técnico. Optar por PrintPlan es elegir la competitividad garantizada. Sin inversión inicial. Sabemos que la inversión inicial es uno de los principales problemas de nuestros clientes. Por eso hemos creado esta solución innovadora. PrintPlan no es una compra. Es una prestación de servicios que proporciona ayuda financiera para su empresa pueda crecer, teniendo como criterio la capacidad de producir y no de endeudamiento. ¿Tiene trabajo? Contrate la prestación de servicios PrintPlan. Cuanto más trabajo tenga, más PrintPlan puede tener. Adiós, gestión de stocks. ¿Cuántas veces arriesgó fallar con sus clientes por las dificultades de gestión de stock? Administrar el almacenamiento de los materiales y el inventario no siempre es fácil y el PrintPlan simplifica la cuestión con la entrega de los suministros en depósito o consignado. Solo paga por lo que usa y cuándo usa. Empresa prevenida vale por dos. Con PrintPlan tiene asegurado el stock siempre que lo necesite y sin costes adicionales. Ahora que ya conoce la mejor solución financiera que tenemos para ustedes, díganos los metros cuadrados de su negocio y disfrute de las ventajas de PrintPlan. Contáctenos.